¿Qué es el presidente municipal? Somos gente honrada, trabajadora, que se gana el pan así de esa manera, trabajando en el mercado. Ahí tenemos de todo tipo de gente, estudiantes, profesionistas, madres solteras, adultos mayores, de todo. Autoampleamos a más de 600 familias donde se ganan el pan honradamente. Ya es una tradición en donde acude la gente cada domingo, va a pasear, va a comer o a desayunar o va a comprar cualquier tipo de cosas nuevas, usadas. Y no es posible que lo quieran quitar de esa manera. Nosotros le estamos pidiendo que nos dejen la parte de abajo de viveros, que nos reciban, que agiendan otras peticiones, que dialoguemos, que lleguemos a buenos acuerdos, que se tomen las cosas con responsabilidad y con seriedad. Y en donde no lleguemos este domingo que viene a un enfrentamiento que es lo que no quiero que suceda, puesto que el domingo pasado el licenciado Edgar Portilla se jactaba de que iba a llegar seguridad pública y los granaderos y que iban a atacar a nuestros compañeros. Es por eso que este domingo nada más trabajaron el 40 o el 50% y los demás tuvieron miedo a trabajar.